Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Me da un poco bastante de vergüenza grabar esto Top Endings de este año, de 2022 Lo voy a subir en febrero, sí, efectivamente Voy un poquito atrasado Lo he dicho amigos, Top 15 Endings del año de 2022 De anime, es un top mío, mis favoritos ¿Vale? Si alguien se enfada, pues que jodes y ya está amigos Es mi top, así que vamos a empezar Spy X Family Ending 2 La verdad amigos, que decir de este ending Es simplemente bellísimo La palabra de este ending es bellísimo La canción está muy bien y las visuals son la verdad Bellísimas la verdad, bellísimas Es diferente, muy diferente a la anterior Pero está muy bien la verdad El hecho de la dirección, de como va cambiando la cámara Y mostrando diferentes momentos del día de la familia Es muy bonito la verdad Sobre todo la parte en la que Anya come comida a escondidas Y pone la cara, me hace mucha gracia la verdad Y está muy bien la verdad Me gusta bastante Este anime ha pasado bastante desapercibido Pero el ending no deja de ser un temazo Kyoko no Karasu Ending 1 Este es un ending bastante más calmado y estático Pero es precioso Los dibujos y ilustraciones que salen son la verdad Muy muy bonitas Y el momento drop Con los dos protagonistas mirándose Más o menos, porque creo que tiene los ojos cerrados Mientras hay un deszoom de la cámara Es bellísimo Y la canción la verdad que es literalmente preciosa Me gusta muchísimo la verdad No puedo decir nada más Es preciosa tío Miradla Kaguya Sama Ending 3 Diría que este es el ending que menos me gusta Pero no deja de ser la verdad Muy bueno Tiene unas imágenes un tanto diferentes Al anime habitual Es como más No sé cómo llamarlo la verdad Están como una especie de guerra Con misiles En plan militar O sea, todo muy Recordando Como imágenes del ending 1 Eso está muy bien Pero sin duda Lo mejor de este ending Es ver a Chica Calva Por eso está aquí No os voy a engañar Bochi de God Ending 3 Si fuera por mí Hubiese puesto los 5 endings O 4 endings que tiene En este top Pero no quería saturarlo Con un mismo anime Por eso tampoco No he puesto ninguno De Chainshauman Y ya haré un top aparte Ya en marzo supongo Pero bueno Qué decir de este ending No Imágenes chibi Muy bonicos Muy majos De momentos de la serie La canción es pues bueno Un temazo Literalmente Bochi de God A mí es que me flipa este ending La verdad Me encanta Y las imágenes son la verdad Muy bonicas también God Lycoris Recoil Ending 1 Qué decir de este ending amigos Qué decir de este ending Simplemente Cine Como el anime La verdad Cine Las visuals la verdad Que son muy muy bonitas Y la canción Tres cuartos de lo mismo Y el momento en el que Están como corriendo En un círculo sin fin Como si fuese Pues el planeta En pequeño Y es que es precioso Tío Y es que veo a Chisato God Y es que me desmayo Y el momento en el que Mira a cámara Es como Dios mío Mátame Estoy enamorado Es que me encanta Este ending La verdad Es simplemente precioso Tío Siempre digo lo mismo Es que muy bonito Muy tal Pero es lo que siento Es que ¿Cómo defino esto? Es cine Es cine Boku no Hero Academia Ending 10 Para mí es el mejor Opening de Boku no Hero Hasta la fecha Muestra las imágenes En diferentes perspectivas De Deku y Shigaraki Sus vidas Sus momentos A diferentes héroes A nuestros amigos Los héroes God Muestran spoilers De como Deku Pues se va a ir Alerta de spoiler Las imágenes De Toga y Twice Que luego sabemos Lo que pasa Son realmente preciosas Davi quemando La imagen de Endeavor Y aquí en el drop Hay diferentes versiones Versiones de Twice Versiones de Deku Y Bakugo Versiones de Davi Y ambas tres Son literalmente Maravillosas Por justo por el momento En lo que pasa Cuando muere Twice Cuando Bakugo Está bastante jodido El momento de revelación De Davi Y luego está el normal Que es bastante más cutrecillo Donde está Shigaraki En arriba del todo Ese es un poco XD Pero los otros tres Uff Bro Uff Osama Rankin Ending 2 Bueno amigos Ending de Bochigot Quiero decir Unas imágenes Como muy de acuarelas Super preciosas La imagen es maravillosa Los momentos En los que se ve La historia De Boji Y a los villanos A los que se enfrenta Y enfrentará Como siendo un rey Valiente y poderoso Que en este momento Cuando salió este ending Aún no lo era Y Kage viendo El progreso De Boji Y admirándolo Cada vez más Y su amistad Es preciosa Cuando Kage recoge Otra vez la corona Que se le había caído A Boji Y se la devuelve Es como si fuese Una coronación Es que es maravillosa Tío Es maravillosa Y este No podía faltar Sonobiskedol Ending 1 La canción amigos Es super pegadiza La verdad El QQQ Estoy hasta los cojones De verdad Lo escucho 24-7 Ahora un poco menos Pero lo escucho mucho Y las imágenes También en plan Chibi de Marin y Goyo En diferentes escenarios Y el drop ahí Es que el drop tío Es que es tan bello tío Es tan bello Y las imágenes son tan Van tan bien las imágenes Con lo que es la canción Como si estuviesen en el espacio Es que es Nah es que Sonobiskedol Made in Abyss Ending 2 Este ending Creo que no tiene visuals Como tal Pero la canción Es literalmente Made in Abyss O sea es Super triste Super melancólica También bonita O sea no sé Me genera un montón De sensaciones A la vez Que es Me hace llorar Me hace sonreír Me hace recordar Es un ending Sensitivo Sensible No sé como cojones Llamarlo Pero es Es maravilloso La verdad Y el full La versión full Aún es mejor Amigos Escuchadela Que es maravillosa Un popular opinión Spike's Family Ending 1 Bueno creo que de este ending Poco puedo decir Ya todo el mundo Lo ha visto alguna vez Por narices Es visualmente maravilloso Precioso Con cambios Muy bruscos De dibujo y animación No sé como definir este ending Tío Bueno ni este ni ninguno Pero es que es el ending 1 De Spike's Family Es un temazo Espectacular Súper pegadizo Y las imágenes Literalmente preciosas Yo cuando escuché El ending Sin las visuals En el capítulo 1 Mientras Anya Abrazaba a Lloyd Dije Buah Best ending Y la verdad Es que es así La verdad El trope es maravilloso Viendo como Lloyd Yor Yor Y Anya Bailan super Con un flow Espectacular Y viendo como Anya Se va a dormir La imagen final De Anya durmiendo Es que es super tierna Tío Es bro Maravilloso Aquí va Might War Ending 1 El ending del cine Un ending realmente épico Epicarrísimo Cantado por el beso personaje Ranko God Con su voz ahí super característica Mirando la puesta de sol Con el gorrito El viento Es uff Y alto cine El ending normal Es simplemente épico Pero luego escuchas El ending Del último capítulo El cual no diré El por qué cambia Pero cambia Y está cantado por Nagomi Que es la protagonista Y es Pasa de ser épico A ser Bro No sé Cine Es que es Es super triste Super bonito Super épico Super bro Y ha acabado esto No quiero que se acabe Por favor Que no se acabe Entramos en el top 4 Igual aquí habrá un poco De críticas Porque no es un ending Exactamente Pero Y lo pongo Y ya está El ending Entre comillas El host Ending final De Cyberpunk Sé que esto está Más considerado Como un host Pero Dado que salió En el final Del capítulo final Tenía que ponerlo Porque es Pero quiero llorar O sea Quiero llorar Qué canción Más bonita Qué maravilla Tío Es que a un día de hoy Cyberpunk Hace ya Creo que meses Y a un día de hoy La escucho Y es como Bro Bro Lucy Davis Rebeca La madre que os parió Os amo Tío Es que es literalmente precioso Y te recuerda Todo lo que ha visto en la serie Y es magistral Es que la palabra es magistral Es que a partir del top 5 Ya es todo magistral Es que ya El top 5 está ordenado Porque tenía que estar ordenado Pero Bro Fantástica Entramos en el top 3 Amigos Y es para Jofukashi no Uta Efectivamente amigos Jofukashi no Uta Ending 1 A ver amigos La canción de este ending Es Posiblemente como canción La mejor canción De este año Las visuales también son preciosas Pero es que la canción Es la que carrilea este ending O sea Que maravilla De ending Por favor Con imágenes de Nazuna En diferentes escenarios La verdad que Con una calidad Bellísima Momento de burbujas Luego como acuarelas Luego como está en un plano Cenital Pero al revés Mostrando todo bueno Luego destruyendo la ciudad Y todo esto Mientras ocurre este temazo Que es Alto cine La verdad Temardo Top 2 amigos Se viene Se viene Komisan Ending 2 Hemos hablado antes Con Jofukashi no Uta De ser la mejor canción Pues puede que no Porque la canción De este ending Es De lo mejor que he escuchado Posiblemente Nunca La verdad Es tan sencilla Tan bonita Tan Va tan Es cara tan rápido Empieza como muy tranquila Muy chill No se que Las visuals Como Si fuese como un juego Con No se como definirlo Como 8 beats Pero Mas beats No se Las visuals Son preciosas Alli en la clase Mientras toda la gente se va Y la canción Poco a poco Va escalando de ritmo Hasta que llega el drop Que es en plan Bro Que coño Acabo de escuchar Que empieza ahí Pam 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 Y canta tan rápido Que parece un rap Pero super bonito Es que Uff Acabas y dices Bro Necesito ducharme He sudado mucho Con este ending La verdad Es Bestial Antes de poner el top 1 Hacer una mención O varias menciones honoríficas Por ejemplo Al ending de Kaguya Rap El Kaguya Rap Ahí de chica No me gusta demasiado Pero hay que decir Que está bien hecho Porque no es que me deguste mucho Pero la verdad Visualmente es Una puta pasada Es una locura Y sobre todo Que esta Debería haberla puesto En el top Debería haberlo puesto Y es el ending El os Del final De 86 Que también es Similar No en cuanto a Tipo de canción Pero similar A Cyberpunk La sensación que me transmite De decir Bro Por favor Para me Estás matando Deja de Deja de apuñalarme Maravillosa La verdad Maravillosa Hemos hablado De endings Como Komi-san Que es una canción Preciosa O Yo Fukashi Nouta Que también es una canción Maravillosa Pero aquí llega Amigos El top 1 Para mi Que es La combinación Perfecta Entre canción Espectacular Y visuals Magistrales Shinjeki no Kyojin Ending 7 Que el ending De Shinjeki no Kyojin Sea el top 1 No es discutible Es el mejor ending De este año En cuanto a visuals En cuanto a canción En cuanto a importancia En cuanto a mensaje En cuanto a todo La verdad Vemos Por ejemplo En las visuals Como Eren Está encerrado Como una especie De jaula Hasta que se libera Y suena el drop De este mundo Es muy cruel Porque también la letra La letra es Bro Mátame ya O sea Estoy muerto ya Mátame Mátame Con imágenes De todos los sitios De los cánidos De Shiganshina De las murallas Y luego ver a Eren Ya adulto Con el pelo largo Como se desvanece En el campo De flores Y acaba la canción Es que es el ending Es que es perfecto Yo creo que la palabra Es perfecto Si Perfecto Bueno amigos Este ha sido Mi top De endings De este año Prometo Que el año Que viene Lo subiré En enero Lo juro Espero que os haya gustado Voy a dejarme vuestro top En los comentarios Y yo os leeré Y a lo mejor Conocemos canciones Que yo no conozco Por ejemplo El ending De tal Y yo ni siquiera Lo he visto Y digo Hostia Pues está muy guapo Sabes Para compartir un poco Los gustos Y los conocimientos De los endings Pues comenten amigos Y si queréis más tops De cosas Voy a hacer uno pronto De los endings De Changshauman Si queréis que lo haga Apoyen este vídeo Con un me gusta Lo compartís Comentáis Suscribís Y yo encantado Lo haré Este mes Lo juro Amigos Un beso Muy grande Y viva El Animanga Hostia Adiós